¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo primero que compré fue esto Vean esto, encontré este libro, esto lo encontré en el día en que sabía un señor que tenía un montón de libros Yo sé que a veces, no a todos nos gusta leer, a mí me gusta leer Entonces yo por eso llego siempre a ver libros y me detengo para ver qué libros hay A veces hay libros que quiero y nuevos y pues los encuentro como que más baratos O a veces libros que simplemente pues digo yo, ah se ve interesante y ya lo compro En esta ocasión corrí con suerte porque llegué a ver qué libros tenía el señor Y encontré que tenía este Este libro es básicamente algo así como un, podría decirse como que una enciclopedia de Barbie No lo es una enciclopedia, pero algo así Es de Marco Tosa, dice Barbie, cuatro décadas de fashion, fantasía y diversión Y bueno pues así es este lado Entonces te está hablando de cuatro décadas, o sea de 40 años de Barbie Y te muestra como que diferentes Barbies, diferentes ropas y así Entonces este libro me va a servir mucho De hecho cuando encontré la caja grande de Barbie Si hubiera tenido este libro me hubiera evitado horas y horas y horas de buscar por internet Información sobre los diferentes vestidos, los diferentes trajes, qué iba con qué Porque aunque empezó siendo muy divertido buscando la información Llegó a ser bastante cansado porque fue demasiada la ropa como ustedes vieron Entonces muchos detalles pequeños y así Algunas de ustedes me ayudaron en los comentarios, gracias, también se los agradezco Pero sí, fue bastante difícil Entonces Vean este Está lloviendo horrible, no sé si escuchen, pero disculpen si escuchan Vean dice Barbie y luego vienen así como que todos los fashions Vean eso, si reconocerán algunos de los trajes que venían ahí Por ejemplo este venía, este venía, este venía Y aquí dice así como que vienen como que todas las diferentes páginas, diferentes estilos Vean si recordarán venía esto también Vean Está muy, muy, muy padre Entonces viene como que mucha información sobre Barbies Barbie, los amigos, los animales Entonces vienen así como que Es como que una guía del Family Tree Vienen toda la familia de Barbie Todo, todo, todos, todos Luego vienen así como que Este, de este lado así como que todas las diferentes caras de Barbie Los animales Entonces está muy, muy padre Es como que sobre toda la historia Vean, vienen así como que imágenes como las pintan Todo eso Los diferentes tonos que hay De piel Vean que interesante Bueno, esto viene al principio Viene así como que les digo Información así Y conforme vas viendo así Vienen diferentes ropas Vean por ejemplo esta Si recordarán venía este traje Este es uno de los que me salió Y si seguimos aquí Vean la ropa de Skipper Vean la ropa de Ken Él yo lo tengo, él está muy padre No tengo su ropa grabada pero no tengo él Vean Vean eso Esta pieza me parece que también la tengo Y ni siquiera sabía que era auténtica Y pues vean Ahí está Vean este traje también me salió Y así varios Estuve buscando Y si vi que varios de los que tenía Ese también me salió Si recordarán también ese Este me salió El vestido no me salió Pero me salió el delantal Y me salieron los accesorios Este otro también me salió Entonces sí Es un montón Un montón de información Está muy padre A ella la encontré un día Si recordarán Esa también Pero déjenme saber Si les gustaría Que luego les enseñe este libro Bien a bien Ella un día la encontré también A ella sí la tengo La baby de Jamaica Vean y luego ya viene así Como que ya Como que las últimas Barbies que ya conocemos Y así Bueno no las últimas No las más nuevas Obviamente que son De los noventas Pero Si quieren verlo más a fondo Déjenme saber Pero está muy padre Entonces les digo Cuando vean así No es que siempre van a encontrar Obviamente Pero les digo Yo Cuando llegué a ese puesto Era un puesto de libros Yo nunca imaginé Que fuera a encontrar eso Y así como que Oh my gosh Es una joya este libro Entonces este Me hubiera ayudado muchísimo Porque como vieron Vienen mucha 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 información Pero Bueno Ahí les dejo eso Este nada más Para que sepan Este cuando Cuando anden entre los libros Chequen Chequenle bien Porque nunca saben Que podrán encontrar Y ese les digo Lo encontré en Me lo dieron en dos dólares Dijo el señor Todos los libros cuestan dos dólares Y ya estuve viendo Y viendo Y que bueno Veo ese así como Oh my gosh Me lo llevo Está genial ese libro La verdad Estoy fascinada Aparte trae mucha información Muy padre Y bueno Lo siguiente que encontré Fue esta Que esta No recuerdo si ya se las mostré Y si ya se las mostré Disculpen Pero esta muñequita Esta yo la quería Cuando la vi Esta si la llegué a ver En Walmart Y la quería Y luego así como que La compraré No la compraré Y no la compré Y dije Luego la compro Y no la compré Y no la compré Y ya pero cuando fui Ya no encontré Y bueno Finalmente Este La encontré En el tianguis Me la dieron en dos dólares De hecho ese día Que fui al tianguis No encontré nada más Más que a ella Y pues No pasa nada No pasa nada Este Con ella me conformé Completamente Porque está muy padre Y si Es la Barbie Esta que está como calva Y luego bueno Viene con esta ropa Esta ropa obviamente No es la ropa original de ella Ella viene con un vestido Creo que floreado Si no me equivoco Pero me la dieron Me parece que también En dos dólares Y pues se me hizo bien Le faltan sus zapatos Pero la muñeca Si está en buenas condiciones Trae esta ropa Se la puedo quitar Está bonita la ropa Hasta eso Me gusta la roquita Me la trae como Que es como de cocina Pero Da igual Le quito la ropa Y la cambio Y le pongo otra cosa Pero Me encantó Me encantó Entonces Este Ya por fin la tengo Esa es una Barbie fashionista No recuerdo el número Trataré de dejarlo por aquí Pero Si Por fin la tengo Y me encantan sus cejas Vean eso Me encanta De ella Yo creo que Mi parte favorita Son sus cejas Que las hicieron Así como que Súper gruesas Porque yo así Tengo las cejas Súper gruesas Entonces O bueno Las tenía Porque ya Ahora ya ni tengo Me las quité todas Un día Pero No sé Se me hizo como que Wow Se parece a mí Está muy padre Me encanta su cara Pero si es ella Y encontré también Un bebé de Barbie Ya saben que los bebés Los encuentro Y los compro Este trae un poquito De daño aquí En su boquita Pero bueno No importa Está muy bonito Entonces pues Me traje esta Es una bebecita Vamos a ponérsela a ella Que sea su bebé Y después Yo es que les había comentado Que Ya no quería Como que mucho Ser como que Videos de casimeritos Pero Encontré algunos En El tianguis Y dije ¿Por qué no me los voy a llevar? Me gustan Si me gustan Tuve un problema Ahí con Con ellos Entonces Por eso es que Ya dejé de hacer Videos de este tipo Pero Pero de que me gustan Me gustan Yo nunca he negado Que me gusten Y obviamente Me gustan Por eso hacía videos Y encontré algunos Y dije Pues por qué no Para mi colección Están perfectos Así que bueno Pues me los traje Y les voy a mostrar Los que encontré Y bueno El primero fue este Vean esto Encontré este Que es el ¿Cómo se llama este? ¿Lateito? ¿Lateito? Y vean Tiene así como Puro brillo Es como de shimmer Está bien bonita Tiene esos ojitos Así café Con verde Trae unos corazoncitos Aquí Pequitas Pero me encanta Que este está Completamente brilloso Es el primer Camcimerito Que tengo de este tipo Y estos me parece Que son Con tema De como de café De De Fraps De capuchinos Este tipo de cosas Pero sí Este se llama Lateito Y me encantó Y me encanta El cabellito Café Y todo Está muy bonito Entonces bueno Encontré este Super cute Hasta quiero hacerles ropita Ya Y hasta quiero hacerles ropita Y encontré también Ancinita Vean Encontré ancinita Y estos ya ni les dije Pero estos me los dieron En dos dólares Dos dólares cada uno Se me hicieron súper baratos Porque para ir Básicamente Ocho dólares Porque te lo voy a mostrar Compré cuatro Encontré cuatro De hecho tenían uno más Pero el otro que tenían Era como de terciopelo Su piel era todo así Como de terciopelo No sé cómo se llaman Eso si saben Déjenme saber en los comentarios Pero eran unos como de terciopelo Pero estaba como que todo manchado Y dije Esto no lo voy a poder limpiar Entonces no me lo traje Preferí traerme nada más estos Pero si vean Está bien bonita Ancinita Y bueno Ella es morada Tiene sus pequitas Tiene sus ojos morados Con estrellitas Sus pestañas Y trae Sus chonguitos En color Naranja Super cute Me encantan Me encantan La verdad me encantan Los casimeritos Se me hacen preciosos Como que ya Es cierto Como que ya Mucha gente les hace caso Pero yo A mí me siguen gustando A mí se me hacen lindos Y bueno La siguiente Es esta Que viene siendo chivatita Vean Encontré chivatita También Y bueno Ella igual Trae sus chonguitos En color naranja Así como Como de Como se dice Como un Como curl Como Como un caruelito Los chonguitos Son como caruelitos Y luego tiene sus chonguitos En azul Con morado Sus estrellitas Está bien bonita Y pues ella Es toda completamente rosa Y tiene sus chapitas Ella no tiene pecas Pero tiene sus chapitas En sus cachetitos Esa Y vamos con el último Casimerito Y este viene siendo Blitter Vean Encontré a Blitter Que es de los casimeritos Glitter Me encanta No saben Yo tengo a Shynel Si recordarán Mi amiga Nebraska Me envió a Shynel Gracias Nebraska Hola ¿Cómo estás? Hola hermosa Este Si ella me envió A Shynel De regalo Y pues era la única Que tenía Y ahora encontré Esta Entonces fue súper padre Porque ahora tengo Un compañerito Para ella Aunque tengo Obviamente tengo Los otros casi malitos Pero me refiero A que de este tipo Así de los De los de glitter De los de brillo Pues solamente tenía A Shynel Y ahora tengo este Así que pues Ahora tengo dos Y vean Este tiene Los ojitos morados Con rosa Tiene unas estrellitas Y tiene su cairelito Su chonguito En rosa también Y me encanta Cómo tiene brillo Por dentro Vean eso Está bien bonito Es casi como Si fuera transparente Si alcanza a ver Es como transparente Como casi como transparente Pero con el brillo Adentro Está precioso Me encanta Lo único que sé Tiene un rasponcito Aquí Pobrecito Un cachemerito Pero no importa Igual me gusta Puse este Y con el peso Moví a este Pero bueno Ahí está Ahí está A ver Lo ponemos acá Sí, sí cabe Pensé que a lo mejor No iba a caber Ok Y ahora vamos Con la última cosa Del día de hoy Sí Es la última cosa Lo que pasa Es que Les digo que no encontré Mucho Pero lo que encontré Pues me gustó muchísimo Entonces bueno Por eso es que Les muestro Y bueno Lo último que encontré Eso todo eso Fue en el tianguis Luego fui A la tienda de segunda Acá en Estados Unidos Me vivo Y esto fue En Truth City Me costó 2.99 Y vean Esta preciosura Encontré Esta Barbie Y es una Barbie Graduación 1997 Está preciosa Vean eso Está preciosa Ella Oh my god I love her Y está súper cuidada Vean Trae todavía Su sombrerito Y está justo O sea Está perfecto Porque Aparte Ahorita Ya están como que Todos saliendo Desagraduando Todos están saliendo De la escuela Y todo Entonces este Como que llegó En el momento Perfecto Vean Trae sus aretitos En morado Los dos Trae sus aretitos Así morados Su El color Este rosita Así como su Su gorrito Su gabardina De graduación Está preciosa Me encanta Vean Está bien bonita Su cabello Está súper Súper cuidado Para hacer Después de tantos años Tiene el cabello Súper suave Súper peinado Les digo Para tener tantos años Siento que está Demasiado cuidada Lo único de ella Es que le falta Sus zapatos Pero eso es lo de menos Le puedo poner los zapatos Sobre falta sus zapatos Y le falta el anillo Porque veo que lleva un anillo Trae como un agujerito Ahí Entonces este Pues sí Como que le falta eso Pero Fuera de eso No pasa nada Me encanta Estoy tan contenta De haberla encontrado Y como les digo Desde el 97 Y vean que chistoso Que ella Y ella Las dos traen El brazo doblado Pues se me hizo Como que Como que lo acabo de ver Y digo yo Ah mira como Que raro Que curioso Entonces sí Este brazo Lo trae extendido Este lo trae extendido Este lo trae doblado Y este lo trae doblado Así que Aunque ya pasaron Muchísimos Muchísimos años Desde el 97 Hasta este 2020 O 2021 Creo que ya salió En el 2020 Pues Siguen teniendo Sus brazos Este como que Del mismo molde Como que las siguen sacando De cierta manera parecidas Pero Me encanta Y lo único que Esta Tiene Ahí Ella tiene Las piernas De esas que se le pueden doblar O sea que las puedes Este La puedes sentar Y la puedes doblar Ay que bonita está Estoy fascinada No puedo creer que la haya encontrado La verdad está Y bueno Muchísimos Espero que les haya gustado El video de hoy Déjenme saber en los comentarios Cual fue su favorita Yo definitivamente Creo que el libro Y la Barbie Noventera esta Me encantó ella Creo que está divina Está preciosa la verdad Y los casimolitos Están súper lindos La verdad es que No lo puedo negar Me encantan Me encantan Pero déjenme saber en los comentarios Cual fue su favorita Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos